Para Víctor, ¿qué te parece si lo hacemos de este rollo? En plan... Algo lo que me invade Todo viene de dentro Nunca lo que me sacie siempre quiero Lo hambriento Todo me queda grande Para no estar contigo Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido Sabes que soñaré Si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más No sé vivir solo con cinco sentidos Este mar cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres aire y yo papel Y donde vayas yo me iré Si me quedo a oscuras, tú te la locura Ven y alúmbrame Alguien dijo alguna vez Por la boca vive el pez Y ya lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez Dime por qué preguntas Cuando te he echado de menos Si en cada canción que escribo corazón Eres tú el acento No quiero estrella, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes, sabes que soñaré Sabes que soñaré Porque sangro, porque sano todo lo que escribo Me he dado cuenta cada vez que canto Que si no canto no sé lo que digo La pena está bailando con el llanto Y cuando quiera bailará conmigo La vida apenas o no dura un rato Y es lo que tengo para estar contigo Para decirte lo que nunca canto Para cantarte lo que nunca digo ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.